En este vídeo explicaré mi experiencia personal. No pretendo fomentar el uso de software ajenos a FromSoftware, y si lo usáis, es exclusivamente bajo vuestra responsabilidad. Quedáis avisados. Hola a todos. El otro día al iniciar el Den Ring, me encuentro que FromSoftware me había penalizado mi cuenta durante 180 días. Sus motivos son que, bajo sus condiciones, un usuario no puede manipular los archivos donde se guardan las partidas, pudiendo imponer sanciones a quienes lo hagan. Dicha penalización no puede ser eliminada de manera alguna. ¿Qué significa estar baneado en el Den Ring? Cuando tu cuenta es penalizada, solamente podrás jugar con otros usuarios que hayan sido penalizados como tú. Ni siquiera usando una contraseña podrás jugar con tus amigos. Solo podrás jugar con otros apestados como tú. Durante todo este tiempo no he podido invadir ni jugar a cooperativo, ni una vez. Muchos os preguntaréis, ¿por qué alguien como yo querría modificar los archivos del juego? La plataforma donde juego normalmente es PlayStation 5, y cuando salió el Den Ring a la venta hace más de dos años, adquirí la edición para PlayStation 5 en formato físico, pensando que dicha versión sería la idónea para mi consola. Ese fue mi primer error. Aparte de no existir diferencias significativas entre las versiones de PS4 y PS5, esta última es bastante peor en términos de rendimiento. Es cierto que con los distintos parches que han salido durante todo este tiempo, el rendimiento ha sido mejorado, pero no llegando a tener los 60 FPS estables como sí tienen la versión de PlayStation 4. En el juego online, la cosa es todavía peor. El que juega la versión de PS5 tiene más input lag que uno con la versión de PS4. El input lag es, en términos sencillos, el tiempo que tarda tu juego en responder a tus movimientos, por lo que siempre tendrás una ligera pero significativa desventaja. Todo esto he de reconocer, que no lo noté hasta que adquirí una versión digital del juego de la versión de PS4 durante el lanzamiento del DLC. Ahora tenía las dos versiones instaladas en mi consola, pero no podía usar los personajes creados en PlayStation 5 a los que había dedicado un buen montón de horas para crearlos en la versión de PlayStation 4. Para no tener que volver a crear personajes de la nada y malgastar tiempo, adquirí un par de programas que podían hacer esta tarea mucho más llevadera. El Save Wizard for Peace Equal Max y el ER, Save Editor. Save Wizard es un software de pago que te permite convertir tus archivos de PS4 a un formato que tu ordenador pueda manipular, mientras que ER, Save Editor, es el programa que edita los distintos personajes. Dicho editor permite hacer algo parecido a los que los usuarios de PC usan, el Cheat Engine o PvP Helper. Con este tipo de programas no solamente puedes adquirir runas, objetos consumibles, armas, armaduras, etc., sino que también puedes importar personajes. Estas son herramientas geniales para gente que juega al PvP, especialmente pudiendo tener varias builds creadas en relativamente poco tiempo, aunque desgraciadamente algún que otro usuario las usa para hacer trampas. Teniendo creados varios personajes, algunos de ellos importados, para invadir, estuve jugando durante un buen tiempo sin problemas hasta que salió el parche 1.14 cuando mi cuenta fue baneada. Supongo que los chicos From verían algo raro en el archivo de mi consola y decidieron castigarme por ello. No voy a entrar si esto es justo o no. Este es su juego y tienes que aceptar sus condiciones. Pero lo que no entiendo es que también mi versión de PS5 fue baneada online. Habían hecho un 2x1 conmigo. Como persona inconformista que soy, me puse a pensar que podías hacer ya que 6 meses es mucho tiempo. El adquirir otra consola con otra copia del juego estaba completamente descartado, ya que como la mayoría de vosotros, no nado en la abundancia. Estuve jugando un tiempo al mod de PC, el Simless Coop, que resultó ser muy divertido y con muchas posibilidades, pero todavía existen muchos bugs y el nivel del PvP es mediocre si lo comparamos con el nivel existente en la plataforma de PlayStation. Por último, se me ocurrió que si creaba otro usuario de PlayStation y lo añadía a mi consola, podía funcionar. Creé el nuevo usuario en la página de PlayStation.com. Con otra cuenta de correo electrónico lo metí en la consola. ¡Y funcionó! He de decir que mi otro usuario comparte la suscripción PS Plus de la cuenta original, por lo que no tengo que pagar ni un euro más. Eso sí, no puedes usar los personajes de tu otro usuario. Aunque puedas usar todos los juegos que tengas en tu consola, los datos asociados a la partida son distintos. Pero da igual, ya que puedo volver a jugar online de nuevo. Ahora crearé mis personajes a la vieja usanza y junto con un amigo, tradearé todo tipo de armas, armaduras, materiales para ponerlos a mi gusto. Por ahora, prometo no usar software que pueda molestar al señor Miyazaki. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Espero que mi experiencia os pueda servir de algo. Un saludo y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!